Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos haciendo esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? con Monseñor Casareto, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Este programa habla de la fe. Y sobre todo a los invitados les preguntamos cómo llevan adelante su fe y las consecuencias que la fe ha tenido en la vida. Hoy vamos a tener un invitado importante, ¿no? Sí, señor. Vamos a tener la suerte de compartir una charla, mano a mano, Monseñor Casareto con Maru Botana, una mujer con un excelente sentido de humor, una gran luchadora, y la vamos a poder conocer también en este aspecto, ¿no? Que es la fe. Está bien. Me gusta. Maru, este es un programa donde venimos a hablar de la fe. ¿Cómo nació la fe en usted? Vamos a ver. Bueno, yo nací en una familia católica con un padre médico, mi mamá de casa, y bueno, con mucha fe y con un ejemplo, ¿no? De catolicismo, de concurrir a misa, y más que del buen ejemplo, ¿no? En la conducta, en el comportamiento, en las buenas obras. Un papá súper honesto que trabajaba sin parar y eso fue como una cosa que me pegó mucho, de chica, de ver, ¿no? Era terrible lo que trabajaba y nunca buscaba hacer más plata o menos por otro lado. Él siempre fila a su profesión. Y la verdad que, bueno, fue algo que a mí, de chica, es como que solita seguí el camino. Yo fui a un colegio católico, a Nuestra Señora de Misericordia, y bueno, compartíamos muchos retiros, muchos cenáculos, pero me conectaba mucho. Siempre el ir a misa y el estar en contacto con Dios y estar ahí tranquila y callada, era como que me daba una paz especial. Y bueno, lo seguí sola, después me casé y, bueno, formé mi familia, y siempre me apoyé en la fe y tratar de alimentar la fe, ¿no? Está muy bien. Bueno, digamos, el centro de la fe para nosotros cristianos es Jesucristo, ¿no? Sí. La personalidad de Jesucristo fue un impacto en su vida, ¿sí? Su ejemplo y todo lo que era su entrega por nosotros, fue un impacto realmente en su vida. Sí. Para mí es como algo, no sé, es muy especial. Yo cuando he tenido así momentos difíciles en mi vida, siempre digo, ¿no? Cuando uno no se apoya en la fe, es como que se cae. Exactamente. Es lo único que te salva, ¿no? No sé, yo... Es que hay una, yo digo, en la naturaleza humana está la necesidad de ser acompañados en la vida, ¿no? Y me parece, en la religión cristiana, ¿no? El acompañamiento de Jesús, también el acompañamiento de los santos, y los cristianos tenemos algo muy importante, que es una madre, ¿no? Que es la Virgen. Por eso yo digo, esta dimensión del Dios Padre que nos hace hijos, de la madre que nos cuida, le da toda una dimensión muy humana a la religión cristiana. No sé si usted lo ha vivido así, de esa manera, ¿no? Yo lo vivo así, y lo viví de chica, por eso digo que, más allá de la enseñanza cristiana, siempre me llevó el ejemplo, que es lo que traté de hacer con mis hijos, ¿no? Darles el ejemplo, no estarles hablando, sino que con el ejemplo creo que valen más que mil palabras, ¿no? Es tal cual el dicho. Cuando uno vio a sus padres, y ellos sé que me ven a mí, y todo, es como natural. Claro. Entonces, no hay que machacar o dar una clase, porque es algo muy íntimo y muy fuerte, ¿no? Yo, cuando alguien te empieza a dudar de la religión, y la fe es la fe, ¿no? Es inexplicable, es de meterse a fondo, no meterse, ¿no? Es como cuando uno dice, me tiro a la pileta. Tal cual. Entonces, para mí no vale el que dudo, no dudo, esto no me parece, o yo soy así a ciegas. Como soy en mi vida, mucho, ¿no? A mí me gusta ser así, soy... Ahora, fíjese, usted tuvo, por un lado, el desarrollo, la vida familiar, importantísimo. Sí. Por otro lado, la dimensión profesional. Y actuar en un medio complejo. Difícil. Digamos, esta dimensión, porque se sabe que usted es una persona cristiana, que es una persona que tiene fe, ¿esto le ha significado algún obstáculo, digamos, en su vida? ¿Se ha sentido alguna vez como mal vista por esto? Es difícil, es difícil. A ver, hoy en día te pasa, no sé si te sentís mal vista o desubicada, pero por una parte también siento como que tuve una misión, ¿no? Siempre digo, porque a mí, a mí me encanta el tema del medio, de la conducción, del contacto que tengo con la gente, la llegada, el cariño. Entonces, el estar en la pantalla, no es que a mí me figure, quiero estar en la pantalla porque me quiero mostrar, porque quiero ser fulana de tal, o porque quiero tener poder a mí, me hace bien ese contacto humano. Entonces, es como muy diferente a lo que le pasa a otros artistas. Yo quiero mi programa para ese contacto humano. Entonces, en eso digo, es como que siento la misión, como que siento que estoy acá para eso, porque no me interesa si soy famosa o no soy famosa. Mi vida de familia, al revés, soy re bajo perfil, no me gusta que nadie me conozca, mis hijos se ríen porque tengo una chiquitita, le encanta, y por ahí estamos en medio de reuniones, y me dicen, Maru Botana, yo la quiero matar, porque es como que no disfruto de esa parte, ¿no? Yo disfruto de la parte humana, del cariño, del afecto, cuando yo falleció mi bebito, que falleció de muerte subida, instantáneamente el bebé falleció, se armó un blog en internet con toda la gente, que yo siempre digo, hay que hacer un libro, escribiéndome cosas del bebé, de fuerza, de fe, que era impresionante, pero fue una cosa, una cantidad de comentarios increíbles que al día de hoy la gente me para, yo te escribí, yo te escribí, y era lo que a mí me conectaba todas las noches con mi bebé, era como muy fuerte. Entonces, yo en ese momento me planté, porque cuando pasó esto, la verdad que la primera sensación era me tiro del primer precipicio que tengo al lado, después vi a los cinco que me quedaban y dije, tengo que sostener esta familia, y por otro lado esta gente me hizo como una cama elástica, era como un colchón, y era todo tan antinatural, porque era todo tan raro, que yo dije, esto es una sobredinvención humana, porque yo, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Preocuparse de escribirme para que yo esté bien? Entonces, me pegó muy fuerte todo eso. Entonces, ahí sentía más este tema de qué digo, de que es como otra misión la que yo tengo, porque yo decía, ¿cómo la persona que está en su casa dice, uy, mirá, pobre Maru, le voy a escribir? ¿Por qué le llego tanto? ¿Por qué uno está en la pantalla y no cree que uno llega tanto? Entonces, ahí me empecé a plantear una serie de cosas, y la verdad que lo que perseguí siempre fue eso, estar, después volví al mes, por el contacto, por el agradecimiento de toda esa gente, de toda la fuerza que me dieron durante casi un año y medio, ¿no? Fíjese una cosa que me parece importante resaltar, ¿no? A veces la gente confunde lo religioso nada más que con una relación con Dios, la parte orante, y usted acaba de mostrar cómo hay una complementariedad, ¿no? Por un lado, la fe en Dios, por supuesto, el acompañamiento de Jesucristo, la Virgen, pero por otro lado, el acompañamiento de la gente, de cómo lo religioso siempre tiene una dimensión hacia los demás, ¿no? Es, este, uno, dar a los demás y recibir a los demás. En ese dar y recibir, ¿no es cierto? Se va generando como una especie de cadena de complementariedad, y también, entonces, el amor de Dios se manifiesta a través del amor de los otros hacia uno, ¿no es cierto? Impresionante. Hasta, mire, le voy a contar a la semana que pasó lo del bebé, me llamó el rabino Sergio Berman. Berman, claro. Para venir a hablarme, que necesitaba verme. Yo nunca, no lo había visto nunca a Sergio, no lo conocía, no sabía ni quién era. Y vino a mi casa y nos habló todos de lo que se trataba de la muerte, lo que era la muerte, cómo no la vivía. Entonces, hasta ahí dije, esto no tiene dimensión, ¿no? No tiene, no hay acá, no importa. No, al mes se presentó en mi casa, y con Diego Díaz Pomará, el padre Diego Díaz Pomará, dieron la misa del mes del bebé. Era como tan maravilloso, los dos dando una misa. Y como una cosa que uno dice, esto es, me están diciendo algo acá. Exactamente. Fue realmente impresionante. Yo, en el momento que el bebé fallece, que me entero, yo estaba afuera, y venía con mis hijos en el viaje, y yo quise ver a Diego Díaz Pomará y Javier de Ilernia, los padres que son allegados a nosotros. Y era como esa paz yo necesitaba. Conozco mucho y me han hablado de ustedes, yo sí, sí, realmente. Bueno, yo necesitaba eso, ¿no? Necesitaba esa paz espiritual, y esa tranquilidad, y nos hablaron a la familia, a los chicos, y nos acompañaron muchísimo. La verdad que yo, a cada persona que veo, en cuanto momento tengo así de reflexión de catequesis, de espiritualidad, con los chicos que están por tomar la comunión, que no se reúnen, digo, no abandonen la espiritualidad, porque es lo que te hace poder vivir, poder seguir viviendo, porque es lo que te da fuerzas. Yo digo, la dimensión espiritual tiene una dimensión cotidiana, por decir así, todos los días uno experimenta la presencia de Dios, pero sobre todo hay momentos de prueba en la vida, donde ahí se pone realmente en evidencia, ¿no? Hasta qué punto estamos fortalecidos desde una dimensión que escapa a lo humano, ¿no? Y, bueno, nosotros creemos en un Dios que murió en una cruz, ¿no? O sea, después en el próximo bloque también le voy a contar un testimonio de una persona, porque la cruz de Cristo es difícil de comprender, ¿no? Es difícil de imaginar, pero los que han pasado por momentos de cruces como usted, entienden, este es un Dios que me comprende, ¿no? Bueno, seguimos en el próximo bloque. Y decíamos recién que lo religioso se manifiesta fundamentalmente en dos ámbitos, en la relación directa con Dios y en la relación con el prójimo, ¿no? Y en la relación con Dios es muy importante la oración, ¿no? Sí. ¿Usted reza? ¿Cómo reza? Sí, yo rezo. ¿Qué es un poco esto? Rezo, hablo mucho, más que rezar. Yo, a mí me gusta mucho... Claro, eso también es rezar, ¿no? No, pero con oración lo hago, pero más me gusta meditar, charlar y después hago una oración. Y, bueno, yo practico mucho mi religión como también como desde la acción, ¿no? Me encanta toda esta solidaridad que ha surgido y la verdad que me emprendo en todo, cuanta cosa solidaria pueda ser. Ahora estoy dando clase de cocina a unos chicos del Colegio San Pedro Claver que sufrió mucho. Por supuesto. Y les voy a dar clase de cocina allá y eso es como... A mí me encanta hacerlo, ¿no? Poder dar a esos chicos un mimo, una alegría. Son las acciones que yo siempre digo. No me llamen para la cena solidaria, llámenme para ahí, que es lo que más me gusta porque me hace bien. Es como un premio, así digo yo. A todas las personas le digo, tienen que hacerlo porque te recibís un premio del otro. Así que en cuanto me prendo en esas cosas solidarias me encanta, me esfuerzo mucho y le trato de inculcar a los chicos que lo hagan también. Y con mis hijos rezo mucho, me gusta rezar todos juntos. ¿No pueden hacer eso? ¿No pueden hacer eso? Sí, y les hago hacer un ejercicio a la noche y les digo que cuenten lo más lindo y lo más feo que les pasa en el día. Entonces cada uno cuenta lo más lindo y lo más feo y piden alguna intención o algo y rezamos todos juntos. Qué importante, porque yo creo que si a los hijos se les va acostumbrando de chicos a rezar, es algo que queda marcado a fuego en la vida. Sí. Usted sabe que fue muy importante el testimonio que usted dio acá a los jóvenes cuando se realizó la Pascua Joven. La Pascua Joven es un encuentro donde los jóvenes se reúnen durante toda la Semana Santa, cerca de 3.000 jóvenes, ¿no es cierto? Conviven y tratan de vivir el misterio de la muerte y resurrección de Cristo juntos, compartiendo. Bueno, a Maru la invitamos para que diera un testimonio. ¿Cómo le fue a usted? Porque ellos quedaron encantados y quedaron muy impresionados. Pero ¿cómo le impactó a usted? Yo creo que fue algo muy importante en mi vida. Ese día fue muy especial, ¿no? Cuando llegué, primero que tenía como un miedo, porque yo iba con mi hijo más grande, que tenía 11 años, la otra tenía 9 y un amiguito de él. No sabía de qué hablar. Lo miro a Pancho Peña, padre que me llamó, y le digo, Pancho, ¿de qué hablo? Y me dice, vos hablá de tu vida, hablá de vos. Y cuando empecé a hablar y vi que todos esos 3.000 jóvenes estaban en silencio total, escuchándome, un momento paré y dije, ¿qué estaré diciendo? Y yo misma me impacté del silencio, ¿no? Como parecía algo especial que estaba pasando en ese momento. Fue muy emotivo, muy fuerte, porque sentí que se me abría el corazón. A uno a veces le cuesta abrir el corazón y contar cosas que le pasan o cosas íntimas. Es difícil hoy en día, con la locura que uno vive, decir, abro mi corazón a estos 3.000 jóvenes, por él les interesa, por él no. Yo esa noche abrí mi corazón y creo que dije cosas que ni mis hijos habían escuchado de mí. Que en el momento, mientras contaba, decía, uy, ¿qué están diciendo? Pero la retribución de todos esos jóvenes fue tan linda, tan maravillosa. Todos vinieron a abrazarme, a besarme. Llegué a mi casa y no paraban de bajarme mails de agradecimiento, que ellos estaban en la Pascua y seguían escribiendo. Fue una cosa tan fuerte que no me voy a olvidar. Creo que fue un antes y un después. No me voy a olvidar nunca, nunca, nunca de lo que viví ese día. Fue, salí como ancha de alegría, de ver la juventud con tanta fe, me maravilló. Me pareció una obra lindísima, que creo que cada vez se tiene que hacer más grande y que la verdad me sentí súper orgullosa y honrada de que me hayan invitado. Estaba feliz. Además es un signo, yo diría, importante. Primero que usted pueda dar testimonio a ellos, porque los jóvenes siempre están buscando modelos, ¿no es cierto? Sí. Es lógico. En la juventud, me parece que es una de las grandes carencias en la Argentina de modelos a seguir. Y bueno, usted puede mostrar, yo pude compatibilizar mi fe, mi vida cristiana con mi profesión. Sí. Y además es un signo interesante que tantos jóvenes estén como despertándose nuevamente a los religiosos. Fue un periodo, por decirlo así, donde había una especie de apagamiento. Es un buen mensaje para el país también, que en los jóvenes, tanto en los religiosos también, la experiencia nuestra nos dice que en los políticos se están abriendo panoramas, los jóvenes quieren comprometerse más en la solidaridad, en lo social. Yo creo que todo esto es un mensaje de mucha esperanza, ¿no? Mucho. Y esto me parece que es importante como signo para los argentinos, porque a veces uno encuentra, ¿no?, la gente como decepcionada, como caída. Bueno, este tipo de impacto que usted lo recibió, creo que es un buen mensaje para los jóvenes argentinos. Lindísimo. Y después me pasaba que mis chicos van a colegios católicos y venían, mamá, me dijo, fulanita que estuvo en la Pascua joven, que qué lindo que hablaste. Entonces para ellos también fue como orgulloso, ¿no? No, mamá, estás en la televisión. O sea, me encantó que me vinieran a contar eso. Me pasaba cosas por ahí, fui a un recital de música de uno de los colegios de violín y había un chico que tendría 18 años, grandote, todos los pelos largos. Y el chico tocaba el violín y me miraba. Y yo, se lo conoceré, yo no soy media colgada. Y termina el concierto y me viene mi hijo, el de dos, y me dice, mamá, te estaba mirando, porque dice que le encantó tu testimonio de Pascua joven. Ay, me agarró una cosa porque el chico estaba concentrado en querer decirme algo. Era tocar el violín y me miraba. Y yo dije, qué bárbaro, qué lindo. Ya que estamos en el tema familiar, ¿cómo hace para compatibilizar la dimensión profesional, la atención a sus hijos? ¿No se sienten celosos sus chicos? No, porque siempre les compartí mucho. Soy muy de abrirme en casa y, bueno, la verdad, se han visto en los programas. Siempre compartí mucho mi vida. Que por ahí, algunos lo pueden ver con mucha exposición. Yo lo hice de una forma familiar porque yo creo que es importante luchar por la familia en Argentina, por la unión familiar, por mostrar lo lindo que es tener una familia, lo maravilloso que es tener hijos. Entonces, yo creo que a mí me gusta eso de que la gente tenga ganas de hacerlo, ¿no? Y dejar otras cosas. A mí, en lo personal, me cuesta a veces el medio porque, bueno, hay cosas que por ahí no puedo ir o no accedo porque yo tengo otra forma a mis hijos. No me puedo presentar en determinados programas porque no quiero mostrarles eso. Y a mí no me hace bien. Exactamente. Es dificilísimo hoy en día. La verdad que me encantaría que la televisión se abriera un poco más y tuviera betas sanas. Es complicado. Hoy en día es complicado, pero yo creo que en algún punto va a empezar a pasar. Creo que la gente, también recibo ese cariño de la gente, que siento que es eso de gracias por darnos algo lindo, por darnos algo positivo. Entonces, sigo luchando. A veces me caigo, ¿eh? Me agarra como un bajón. Por supuesto, pero... Pero sigo, sigo para adelante porque es algo que creo que se puede. Yo creo que la vida suya es un canto a la vida. Me parece que la vida viene también porque usted está esperando el número... El número ocho. El número ocho. El número ocho y, como digo, es con mucha fuerza. Qué buen testimonio. Y entonces, ¿le parece que terminamos el programa con una bendición al embarazo? Me encantaría. Es una bendición. Vamos a ponernos de pie. Y entonces, le vamos a decir así, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu niño, para que tengas un parto feliz como la Virgen María la tuvo al niño Jesús. Muy bien. Dios la bendiga mucho, ¿eh? Gracias, Padre. Gracias por convocarme. Me siento muy feliz. Muy bien. Gracias, Padre.